Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un nuevo video mas aqui en el canal En esta ocasión chicos les traigo como obtener un jetpack Si asi como lo escuchan un jetpack y un casco de piloto La verdad es que esta super epico Y para cankearlo chicos simplemente tienen que seguir los pasos que les hare a continuacion Esta muy sencillo esta muy facil El link lo van a tener en la descripcion para que corran a cankearlo Y pues denle click a cada uno al accesorio que ustedes quieran El casco o el jetpack Y los va a mandar directamente al juego oficial Recuerden chicos darme su like Dejenme su like chicos en este video Para que pues Seguir trayendo mas accesorios nuevos Y sobre todo cada vez que estan saliendo chicos Estan saliendo nuevos trucos Nuevos tutoriales Y en cuanto salen se los traere aqui para que los puedan cankear Y pues nada chicos En esta ocasión chicos en este video Pues les enseñare la ubicacion Ya que entren aqui Lo unico que tienen que hacer es ir recolectando cascos Si cascos asi como el que tengo en la cabeza Porque pues osea Tienen que irlo canjeando Son 25 cascos Y una vez que juntemos los 25 cascos Vamos a tener desbloqueado el casco Pero en el camino vamos a desbloquear el jetpack Como pueden ver aqui vemos la primera ubicacion Del primer tesoro Osea como pueden ver Todos estos cascos Ustedes van a estar viendo las ubicaciones Porque obviamente no les voy a grabar como lo consegui Porque el video duraria mucho Obviamente yo soy malo en el parkour Pero lo que tienen que hacer chicos Es simplemente hacer el parkour Aqui van a ver todas las ubicaciones La verdad es que esta bien facil chicos Osea realmente a mi me gusta bastante Estos tipos de eventos Puesto a que le da mayor diversion Funcionalidad Y sobre todo pues te diviertes un rato Y haciendo las misiones Realmente no es como la Uuuu las misiones Simplemente tienen que conseguir esos cascos Ver donde Osea mientras van haciendo el parkour Abran bien los ojos Chequen todo Y pues se darán cuenta De donde esta cada uno de los casquitos Como les digo Yo les estoy revelando Revelando cada posicion Realmente Creanme chicos De que es complicado Editar asibios largos Y poner solamente el clip Para que ustedes miren Osea donde esta Pero espero que lo Lo aprecien Que les digan Ah si gracias Android Y me regalen su like chicos Deja tu like Y si eres nuevo en el canal Si te suscribes Vamos suscríbete Para que no te pierdas Todos los tutoriales Que voy a estar trayendo Porque próximamente chicos Les voy a traer Como hacer tus propios Accesorios de Roblox Y venderlos Si así como lo escuchan Que ustedes pueden hacer No se una espada Y poderlo vender Les traeré un tutorial completo Para que ustedes lo puedan hacer Y ganar bastantes Robux Así que Pues nada Si no te lo quieres perder Suscríbete Deja tu like Quiero ver muchos likes En este video Y pues nada chicos Ahí estamos viendo La ubicación de cada uno Ya llevamos 12 Y pues esto Apenas comienza Entonces pues nada chicos Ahí esta el siguiente Pueden ver De que la verdad Es que esta muy facilito Los parkour son sencillos Solamente lo que tienen que hacer Mientras hacen el parkour Es estar pendiente De cada una de las ubicaciones Que están viendo este video Pueden reproducirlo de nuevo Y estar viéndolo detalladamente Ponerlo en cámara lenta Ya saben que en Youtube Se puede Y pues nada chicos Pueden ver acá La otra ubicación De otro De otro esto Y pues nada chicos Llegamos a este punto Ya que ya ven 15 gente En este mapa Vamos a encontrar chicos O sea Esta como lobby Una lobby donde solamente Está dividida hacia la mitad Solamente puedes andar En esta mitad Aquí no hay nada Pero aquí es donde Canjeamos El jetpack Que muchos se van a decir André y yo hoy Con el puro jetpack Ya me retiro Pero como pueden ver Aquí está el jetpack UGC gratis Es un accesorio Completamente gratis Simplemente entran Y como pueden ver Me da el emblema Entramos a Roblox Y pues van a ver De que ahí lo tenemos chicos Ahí lo tenemos En nuestro inventario Te lo da al momento La verdad es que eso Me gustó bastante chicos Un jetpack bastante perrón Y pues nada Ya con este jetpack Van a decir André pero porque primero Hiciste los que están Adentro del parkour Y no los que están Fuera del parkour O en el lobby Pues chicos Pues con el jetpack Es mucho más fácil Mucho más rápido Así que háganlo Tal y como yo lo hice Y lo van a obtener Súper súper rápido Así que pues nada chicos Como pueden ver Ya tenemos el jetpack Y aquí con este jetpack Vamos a buscar Uno de los De los cascos Que lo pueden ver De allá Allá a lo lejos Y pues como les digo Aquí entran los edificios Hay un montón de monedas Por el momento chicos Las monedas solamente Te sirven para canjear Accesorios dentro del juego Así que no les recomiendo Que las anden Las anden juntando Bueno si les gusta el juego Pues los pueden ir juntando Pero realmente Como no te van a servir Bastante Bueno encontramos aquí Uno chicos En esta parte Para que lo miren O sea Este lo encontramos Aquí en el Ya en el lobby Todas estas son Las ubicaciones Ya de los De los De los casquitos En el lobby Así que pues nada chicos Como les digo Espero que todos los Que estén viendo este video Se suscriban al canal Como les digo Cada vez que salen Nuevos eventos Se los traemos aquí Todas las ubicaciones De cualquier cosa El tutorial completo Para que los puedan Canjear rápidamente Así que pues nada Aquí tenemos otro Y pues ya llevamos 18 chicos Acá está uno Arriba Justamente en el lobby Pero como les digo Este pues la verdad Si está complicado El parkour Y pues con el jetpack Lo conseguimos rápidamente Entonces pues nada Acá tenemos uno Al fondo Uno al fondo Que lo canjeamos ahí Madre mía Y pues ya tenemos Otro más Así que Pues nada Solamente nos faltarían Cinco Recuerden chicos Las ubicaciones Como les digo Ustedes la pueden ir buscando No cambian Todas son iguales Van a decir Android Pero a mi me aparecen En otro lado No, 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 no Son en todos los mismos lados Así que Pues solamente Ubíquense bien Solo ya con O sea ya con Con donde les enseñaré Ustedes ya Más o menos Se van a dar una idea Obviamente no les puede Un mapa Donde exactamente está ¿Por qué? Porque se va a hacer Aburrido chicos O sea también Diviértasen un poco Ahí pueden ver la ubicación Ya con lo que se mira En el video Y pues se pueden dar Una idea ya que Estén dentro del juego Así que pues nada chicos Seguimos canqueando Seguimos canqueando Este está en el cine En la ubicación del cine Hay un cine en el lobby En las palomitas Ahí está Miren ahí se van a dar una idea Entonces pues también Por acá Tras de estos edificios Está una Madre mía Hay una que cuenta por dos Miren o sea Madre mía Esa está muy buena Y pues a mí se me pasó Chicos Agarrar esta Que estaba en el juego Está arriba Ahí Perfecto Y pues ya tenemos El casquito chicos Como pueden ver Yo aquí no lo tenía Y pues aquí lo tenemos El casquito A un lado de El jet Que lo acabamos de conseguir Así que bueno chicos Recuerden el link Para canjear Todos sus accesorios Estará en la descripción Los quiero mucho Adiós